¡Hola! Barb, what are you hoping to see today? I'm hoping to reconnect with people that I've met on previous trips and to continue to grow in our relationships. Wonderful. And that's why the great love of many colors like me. And that's why the great love of many colors like me. Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri. La gallina, la gallina con el cara, 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 cara. Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Cuando el pobre crea en el pobre ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre construiremos la fraternidad. Hasta luego mis hermanos que la misa terminó ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí, ya estamos claros, ya podemos caminar. La tarea debemos empezar. Cuando el pobre crea en el pobre ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre construiremos la fraternidad. Todos nos comprometimos en la mesa del Señor a construir en este mundo el amor. Y al luchar por los hermanos se hace la comunidad y Cristo vive en la solidaridad. Cuando el pobre crea en el pobre ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre construiremos la fraternidad. Cuando el pobre busca al pobre y nace la organización es que empieza nuestra liberación. Cuando el pobre anuncia al pobre la esperanza que él nos dio y a su reino entre nosotros nació. Cuando el pobre crea en el pobre ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre construiremos la fraternidad. Cuando el pobre crea en el pobre construiremos la fraternidad. La muerte. Es la muerte. El pobre puede healar sinó, que muestran. Cuando el pobre tremendo produce lositos cópicos, que una botanilla limpia. Y ahora lo que hicieron en el qualifying. El pobre expresar nuestro escenario es que rue cycle. Sobre el pobre. Y ahora se llama, y ahora siempre va a' Onu. Y otra vez al organizar nuestro cuerpo eres el cartón del resp Cash får al universo. Y cuatroื y un corte es la corte del cuerpo… Un cuerpo. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Feliz? Aleluya, 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 resucitó Alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos es que resucitó Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya, 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 aleluya Resucitó, resucitó Con él vivimos, con él cantamos, aleluya Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, resucitó, aleluya Resucitó, aleluya Al Señor de eternidad Digo sí, Señor Digo sí, Señor Al Señor que me escucha Digo sí, Señor Digo sí, Señor Al Dios de los oprimidos Digo sí, Señor Digo sí, Señor Al Dios de justicia Digo sí, Señor Digo sí, Señor En tiempos malos En tiempos nuevos Digo sí, Señor A todo lo que hablas Soy un sirviente del Señor Digo sí, Señor Digo sí, Señor Y trabajo en los campos Digo sí, Señor Digo sí, Señor Digo sí, Señor Soy un prisionero de sus guerras Digo sí, Señor Digo sí, Señor Digo sí, Señor Como un político inevitable Digo sí, Señor Digo sí, Señor Digo sí, Señor En tiempos malos En tiempos buenos Digo sí, Señor A todo lo que hablas Música Música Para el sueño que tengo hoy Digo sí, Señor Digo sí, Señor Para curar todos Que están sufriendo Ok, vamos Digo sí, Señor Música O bueno, para amar Digo sí, Señor, en tiempos malos, en tiempos buenos Digo sí, Señor, a todo lo que hablas Como Job, incesantamente, digo sí, Señor Digo sí, Señor, como María, completamente Digo sí, Señor, digo sí, Señor Como David en la canción, digo sí, Señor Digo sí, Señor, como Israel lleno de esperanza, digo sí, Señor Digo sí, Señor, digo sí, Señor Adiós, Herni, ven En tiempos malos, en tiempos buenos Digo sí, Señor Provecho Muchas gracias, todos Un beso de eso ¡Gracias! Ahora nuevo señor, hoy es el santo Romero Ahora nuevo señor, hoy es el santo Romero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero El diablo se equivocó, como siempre se equivoca El diablo se equivocó, como siempre se equivoca Al querer callar la boca del hombre que se vio entero Porque vive con nosotros Oscar Arnojo Romero Ahora nuevo señor, hoy es el santo Romero Ahora nuevo señor, hoy es el santo Romero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero Ahora el santo Romero va iluminando el camino Ahora el santo Romero va iluminando el camino Por eso lucha más fuerte el hermano campesino Por eso lucha más fuerte el hermano campesino Oigan lo que estoy diciendo, pónganle mucha atención Oigan lo que estoy diciendo, pónganle mucha atención Que no desmayemos nunca hasta lograr la liberación Que no desmayemos nunca hasta lograr la liberación Música 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 Ahora nuevo señor, hoy es el santo Romero Ahora nuevo señor, hoy es el santo Romero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero El 24 de marzo sale una mano asesina El 24 de marzo sale una mano asesina Y de una forma cobarde por un sueldo quitó una vida Y de una forma cobarde por un sueldo quitó una vida Música Mas no sabía ese loco lo que estaba cometiendo Mas no sabía ese loco lo que estaba cometiendo Dándole fuego a la mecha del pueblo que sigue ardiendo Dándole fuego a la mecha del pueblo que sigue ardiendo Música Ahora nuevo señor, hoy es el santo Romero Ahora nuevo señor, hoy es el santo Romero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero Y de este lugar tan santo va acompañando al obrero Música Música